¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! En una playa estoy enamorada 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 Para montarme en una ola Y darle un beso a una estrella Y decirle chao, chao, hola, hola, hola ¿Cómo estás? Sí, bella, bella Bella como una camella Y nunca se tienta porque las demás son solo bellas Y yo soy bien arrecha, sí, señor Ay, yo te lo digo Ay, mi amor, oye, ya se pito ¿Qué? ¿De dónde salió? Oye, ya se pito ¿Qué? ¿Qué te dice, hombre? No sé qué te dice I hear like a A pum, pum, pum Peta, re-pi-pi, ping Like a Sa-da-da-pa-ba-pa-abit-ting Oh Shoulda-do, pa-ba-ba-ba-ba-da M-m-m-m-m-m A-duh-duh-duh-duh-do-bap-bubu-duh-duh-duh-duh-duh-do-bubu Pum, bum, 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 bum Oye, ya lo repito Pahira-ta-tay Pahira-tay 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 Caliente La fiesta de mi gente Caliente 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 ¡Así es el piso! ¡Así es el piso! ¡Así es el piso! Quizás, quizás, quizás.